Por la aceptación de este trabajo que esperamos que se dé utilidad, este es el grupo de compañeros con los cuales hicimos la investigación de este caso. Vamos a cambiar un poco el orden clásico de la presentación del caso, haré una introducción, luego presentaremos el caso. Los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria, el 30% en algún momento, van a presentar una alteración del perfil hepático. Es muy amplio el espectro diagnóstico, puede ser un hígado graso, puede ser autoinmunidad, puede ser una toxicidad medicamentosa, puede ser una reactivación de virus B en pacientes que tiene biológicos. Sin embargo, la colangitis de gerosante primaria es la manifestación hepatobiliar más específica. Estamos hablando de una entidad que es 20 veces menos incidencia que una colitis ulcerativa y 300 veces menos prevalencia probablemente que una colitis ulcerativa. Es una entidad un poco inusual. 4 a 8% de los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria pueden asociar una colangitis de gerosante primaria, pero lo contrario es mucho más frecuente. 70 a 80% de los pacientes con colangitis de gerosante pueden asociar una enfermedad intestinal inflamatoria, fundamentalmente colitis ulcerativa, 75% de los casos Crohn o colitis indeterminada. La historia natural de estos pacientes con colangitis de gerosante son pacientes que tienen una sobrevida libre de trasplante por medio de unos 13 años, hacen una evolución progresiva e inexorable, porque no tenemos terapia para ellos, hacia fibrosis, cirrosis, en algún momento, ya sea por descompensación, ya sea por un proguito intratable, ya sea por una colangitis bacteriana severa a repetición, o más recientemente por displasia biliar, estos pacientes van a ir a trasplante. En la evolución de estos pacientes, ya sea antes, durante o incluso después del trasplante en el 20%, puede instalarse un cuadro de una enfermedad intestinal inflamatoria, con cualquiera de las presentaciones, y estos pacientes tienen un riesgo más elevado de hacer cáncer colorectal o cáncer en la vía biliar. La colangitis de gerosante es una condición colestásica crónica, que se caracteriza por un proceso inflamatorio, un proceso fibrosante, que lleva a un cuadro de estenosis multifocal con dilataciones saculares en la vía biliar. Usualmente compromete más el árbol biliar grande, ya sea intra o extrahepático. Hay una regla que utilizamos en la práctica clínica de Nicolás Laruso de la Mayo Clinic, 70% de los pacientes de sexo masculino, 70% tienen alrededor de 40 años, y 70% tienen una enfermedad intestinal inflamatoria asociada. El diagnóstico de estos pacientes usualmente requiere la presencia de una colestasis en un paciente con enfermedad intestinal inflamatoria, idealmente bioquímica, antes de los síntomas, imágenes características por colangioresonancia, que es lo más usado ahora, o CEPRE, que son estenosis y dilataciones. Descartar una colangitis secundaria, ya sea por síntoma de galovirus, un HIV, o un cuadro de la colangiopatía por IgG4 o isquémica. El diagnóstico no requiere biopsia, o sea, si tenemos un paciente con daño de los conductos miliares evidentes, no hay de biopsia. Y hoy en día podemos evaluar estos pacientes de seguimiento de la fibrosis haciendo elastografía por fibroscan. Hay unos trabajos en Francia bastante interesantes al respecto. La manifestación clínica puede ser un cuadro de colestasis, con fatiga, con prurito, con ictericia, o hacer cuadros de colangitis a repetición, o estos pacientes pueden debutar con un cuadro ya muy avanzado de complicaciones de cirrosis, hipertensión portal, manifestaciones intestinales o colangiocarcinoma. El fenotipo de los pacientes que tienen enfermedad intestinal inflamatoria y colangitis esclerosante es un poco distinto al usual. Lo que está descrito es que estos pacientes usualmente tienen una pancolitis con una colitis de predominio derecho, es más, los pacientes con Crohn debutan más con una presentación de Crohn cólico. Usualmente tienen el recto con muy poco compromiso y eso hace que los clínicos tengamos un poco de dificultad cuando entramos a mirar estos casos y usualmente cursan con una ileitis por reflujo. Clínicamente estos pacientes tienen muy pocos síntomas de enfermedad intestinal inflamatoria y obviamente si se toman muy temprano, muy pocos síntomas relacionados con la parte hepática, incluso podrían tener una progresión muy importante desde el punto de vista histológico sin manifestaciones. Sin embargo, tienen un altísimo riesgo de tener displasia, cáncer colorectal, colangiocarcinoma y los pacientes que van a cirugía tienen más riesgo de hacer en el PUSH, inflamación aguda o crónica. Dentro de estos pacientes hay una variante, el 5% de las colonagitis que rosantes tienen colangiograma normal. Son pacientes que igual debundan con colestasis, el predominio es sexo masculino, patrón colestásico, pero no tienen cambios radiológicos. Usualmente lo que se describe en estos casos es que tienen un mejor pronóstico, tienen menos riesgo de hacer cáncer, menos riesgo de hacer colangiocarcinoma, a pesar de que ellos igual progresan a cirrosis y pueden requerir trasplante. Estos pacientes con colagitis esclerosante de ductos pequeños pueden evolucionar en un 23% a un promedio de 8 años a una forma de colagitis esclerosante clásica y en ellos sí aparece nuevamente el riesgo de desarrollar colangiocarcinoma. La histología, hay que tener en cuenta que la distribución es en parches, la recomendación es tomar más de una biopsia. Y están los cuadros típicos de la fibrosis obliterativa con ductopenia y una progresión a fibrosis que puede ser de diferentes estadios. El objetivo es presentar un caso de una colangitis esclerosante primaria de ductos pequeños en un paciente con colitis ulcerativa. Es una paciente que al momento de la consulta tiene 19 años, pero pediatría la había diagnosticado 6 años antes con una colitis ulcerativa. Pancolitis ulcerativa debutó en ese momento. Lo llamativo es que la paciente, hasta el momento que consulta a nuestro centro, viene con una dosis muy baja de mesalacina asintomática, haciendo muy pocos brotes durante el transcurso del año. Y lo que llama la atención los últimos 3, 4 meses, es que viene con un perfil colestásico en los exámenes de laboratorio y su médico venía investigando el motivo. Pero esta paciente es ingresada por presentar un cuadro clínico de una febril, de una semana de evolución, fiebre, escalofríos con dolor abdominal difuso. No tiene diarrea la paciente, es bastante llamativo el cuadro. No hay anemia, hay una leucocitosis con neutrofilia, la PCR está elevada. Tiene una franca colestasis bioquímica, pero las aminotransferasas son normales, la bilirubina es normal. Sin embargo, el grupo tratante inicialmente cuando ve el caso sospecha una colangitis bacteriana, hace una colangirresonancia, normal, hace una sepre, normal. El servicio de gastroenterología es interconsultado y con el cuadro clínico se hace una iliocolonoscopia. La iliocolonoscopia, no tengo la foto, pero la descripción, es que hay un compromiso de una pancolitis erosiva de predominio derecho, tanto que la mayor parte de las biopsias que recibe el patólogo son biopsias de colon ascendente. También llama la atención que hay un compromiso del ilio con un patrón inflamatorio que describen como una inflamación leve con eritema y el recto tiene realmente muy poco compromiso. Hay un cuadro de eritema, pero el patrón vascular está conservado. A la paciente se le cultivan clepsielas, dos hemocultivos, aún sin un foco muy claro, se sospechaba desde el principio una colitis, pero sin diarrea, y esta paciente recibe pipertazo, mejorando el cuadro clínico muy rápidamente, la PSR baja, la paciente sale con mesalacina asintomática prácticamente, o sea, con una dosis muy bajita, dos gramos inicialmente, que luego se baja. Al hacer los exámenes en el laboratorio, llaman la atención perfil viral negativo, pero tiene SSA positivo y piancas positivos. Hijo, citomegalovirus, IgM y IgG negativo, y las otras monolobulinas completamente normales. Colangio resonancia es la foto, sin ningún tipo de alteración. En la biopsia intestinal, en el hílio, lo que se describe es que las vellosidades están totalmente conservadas, hay un infiltrado inflamatorio, pero no es transmural, el infiltrado inflamatorio es linfoplasmositario con escasos eosinófilos, y en la biopsia de colon, que es fundamentalmente biopsia derecha, a pesar de que se hizo un cuadro de segmentos, se observa un patrón pseudopolipoideo, hay unas áreas ulceradas, hay distorsión de la arquitectura de las criptas, infiltrado linfoplasmositario, que es totalmente transmocoso, un discreto compromiso submocoso, y acá puede observarse que hay polimorfos nucleares que están permeando las criptas, con una tendencia no muy clara a formar microabscesos. Debido a que esta paciente viene con el cuadro de colestasis, nos interconsultan al servicio de hepatología, y, bueno, miramos, hasta que no se demuestre lo contrario, no hay medicamentos, no hay ninguna otra etiología aparente, vamos a biopsia porque el diagnóstico diferencial es amplio, hablamos de hepatitis granulomatosa, de enfermedades infiltrativas, o de una colangitis ciclerosante que no podríamos descartar. Y en la biopsia hepática de esta paciente, esto es una tríada portal, la arquitectura hepática está conservada, vemos un ducto biliar, el epitelio cuboidal está alterado, hay un depósito fibroso en forma concéntrica alrededor del ducto biliar, eso es mucho más evidente en esta tríada portal, donde hay completa atrofia ductal, esta paciente tiene ductopenia mayor del 50% de los espacios portales revisados, y en la hematoxilina eosina, el cuadro característico de la piel de cebolla, que es una fibrosis concéntrica alrededor de los ductos biliares, aquí vemos otro ducto biliar que está ampliado con distorsión de la estructura cuboidal, y lo característico, la fibrosis siempre inicia alrededor del ducto portal, pero puede comprometer todo el espacio portal y puede extenderse. Para evaluar la fibrosis en detalle, le hacemos una erastografía por fibroscan, que es completamente normal. Se le inicia a la paciente urso de oxicólico, a sabiendas de que la evidencia probablemente no es la más contundente a favor de esto, y la conclusión es un caso de una paciente con una colangitis esquerosante primaria de ductos pequeños, vía biliar normal, que fue confirmada por histología, que además asoció piancas positivos, y tenía una pancolitis ulcerativa con recto prácticamente respetado y una ileitis que cumplía las características de una ileitis por reflujo. Con base en toda la información disponible, y esto pues lo someteremos ahora a discusión, se explica a la paciente que el urso de oxicólico se lo vamos a dar, pero que probablemente no va a modificar la historia natural, le planteamos la posibilidad de seguimiento de colangio resonancia anual, porque puede aparecer, 23% de los casos, una enfermedad de ductos grandes y una colonoscopia de seguimiento. Estos pacientes en general tienen más riesgo de cáncer colorectal, pero la forma ductal no se ha demostrado que tenga el mismo riesgo de la forma ductal extrahepática. Y un seguimiento con elastografía, que es lo que se ventila ahora para evitar estar haciendo biopsias innecesarias secuenciales en estos pacientes. Y bueno, ese es el caso y la discusión queda abierta. Gracias. 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 Gracias.